¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un nuevo video. Cosas atractivas hombres hacen. Número uno. Está seguro de sí mismo. Se presenta bien. Está justo. Se tiene esa hora donde atrae a otras personas. Número dos. Cuando este hombre platica contigo, es la persona que te pregunta de cositas. Está interesado a ti. Hace preguntas abiertas donde fluya la conversación. Suscríbete al canal si tú gustas este tipo de ideas. Es solo un botón. Número dos. Cuando tiene estilo. Se vista bien. Su ropa. Su conjunto maravilloso. Usa su propio estilo. Ya tiene su forma de expresarse. Mejor es gótico. Eres un tipo de chica que te gusta a niños góticos. Número tres. Tiene un buen corte de pelo. Tiene un buen corte de pelo. Tiene un buen corte de pelo. Para demostrar su cara. Número cuatro. Es bueno contigo. Es simpático. Gusta hablar contigo. Se ponga tiempo. Se ponga tiempo para ti. Número cinco. Es bueno para tener una conversación contigo. Se platican bien Se van bien juntos La conversación se va Están ahí para mensajes de texto Tienen coqueteo Tú como mujer Haces cosas en directo Oh, yo no tengo ningún plan Este fin de semana Número 6 Es atractivo Cuando un hombre Es bueno De tener planes contigo Este sábado Se gustaría llevarte a un restaurante Si tienen citas juntos Te invita a un parque juntos Suscríbete al canal Si tú gustas este tipo de videos Eso ayudaría yo Es un trabajo Reponer a estos videos aquí en YouTube Número 7 Si usted tiene contacto visual contigo Lo hace de manera Se tiene interés a ti Por novia diva Sabes algo Está algo científico Si tú te gustas una persona Te sientes nervioso Tensa Es una persona difícil Para atender Eso no está bien Es excelente tener una persona Te sientes cómodo con Elegir una persona de gusto Correcto para ti Número 8 Número 8 Es una persona con energía constante De platicar contigo Ejemplo Estas 7 días a la semana Tienen desde miércoles de platicar Este hombre Los días se gusta Mandarte mensajes Cada día Lutas un día No te mando un mensaje Para ser la persona De decir Buenos días Tener una conversación Con la persona Es importante Tener esa plática Bueno Dónde está Activo Pueden Platicar de cosas normal Número 9 Notas Este hombre Se actúa Diferente De lo normal Para provocar Degustarte Eso es Se gustaría Tener contacto visual Contigo Dar enseñanzas Dar enseñanzas De Masculino De gustar A una Mujer Número 10 Actúa Como caballero Cuando se van a salir Juntos Te abre la puerta Te acompaña Te acompaña Tiene una manera Buena contigo Gustas esas cosas Número 11 Usa el color Negro Ese color Está tan Guapo Se va bien Con él Suscrita Al canal Si tú Gustas Este tipo De Indeos Es solo Un botón Aquí está Una Cata Es marrón Se hace Verde Como color De ojos De personas Enjemplo Una pareja Los dos De tener Color De ojos Marrón Cuando tienen Su primer Hijo Es el hijo De tener Color De ojos Verde Excelente Progreso Para gente Está un estudio De un pueblo Donde tiene Personas con color De ojos Verde Y personas Con color De ojos Marrón Cuando Las personas Con color De ojos Marrón Se tenían Un hijo El segundo Hijo Ellos pensaban Su hijo No puede tener Color de ojos Verde Razón Ellos no son Con ese Rasgo De color De ojos Verdes Se quedaron Así Como Tiempos De Egipio De la Biblia Testamento Viejo Es necesario De actualizar Cosas Bueno Ustedes A ver Este video Aquí en YouTube Donde Se reciben El anuncio De cambio Color de ojos Marrón A verde Excelente Excelente Es en media Hay clínicas Lugares de matrimonios Planificar para hijos Centro 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 De pueblo Iglesia Escuela Número Número Pasado Ay Me usé Color negro Me usé Perfuma Me tengo Estilo Me actúo Cabellero Para esta Mujer Es bueno De ella Tener ese Aspecto De ti Está Interesado A eso Estar Seguro De ti Mismo Presentable Bien Número Catorce Gusta Darte Atención Manera De ser Coqueteo Contigo Se Plática Tienen Momentos De conocer Uno Al Otro Platican Por Mensaje De Texto Se Gusta De Platicar Contigo Por Telefono Suscríbete Eso Eso Es De Ayuda Con Algo Pides Un favor De Él De Llevarte Al Cine Para Ver Una Película Juntos De Hacer Un favor De Ayudarte Con Algo A Tu Para Abre Tu Lavadora De Te Hacer A Favor De Llevarte Con Él Para Sali Juntos Pasas Unas Buenas Tartas 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 Gracias.